Hola amigos, SSPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Warhammer End of Time Vermintide o algo así joder. Vermintide. No sé, creo que parece una especie de Left 4 Dead o algo así. Es otro de esos juegos que tenía ahí en la lista pendientes de jugar. El mundo está terminando. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Lleches! Como dicho, parece una especie de Left 4 Dead. A ver, tenemos... Víctor Seth. ¡Voy a empezar probando de izquierda a derecha! Supongo. ¿Tengo que escoger? Vale, ¿qué más? ¿Más regalitas? A ver, que vea cómo se maneja esto. Bueno... Opciones. Vale. 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 Se vuelve loco esto. Voy a dejarlo predeterminado. No, esto fuera. La mierda del desenfoque. Subtítulos por los subtítulos no estaban... Bueno. A ver. ¿Cómo se equipan las cosas? Esto... Me van a señalar... Salto... Agachando... Ataque, defensa... Esto... Esto cambiamos entre armas... Igual que esto. Acción de héroe. Ah, viene a vista en tercera persona. Me gustaría equipar... Me gustaría equipar... Pero no sé cómo se equipa. Bueno, a ver... ¡Vale! ¿Cómo se equipan las cosas? No lo sé. Bienvenido a la luna roja. Es mi establecimiento... Y vas a encontrar... Es un lugar decente en un estómago... Y... Como has experimentado... Even though it ain't raining... We're in a storm... Unlike any other. I'll cut the chase... And tell it straight. I need you... And everyone else... To help out. Or... We're all doomed. See that table... With a map of the city... Go have a look. It will tell you... What needs to be done. Están... Han empezado a atacar... Las... Las ratas estas... Hablando de recompensas... Alcanzar el nivel 7... Esto que es... Munición completo... Inventario... Ah... Aquí... Aquí... Sombrero de pipa... Y luz purificadora... Vale... Me quedo con el florete... Las pistolas... Baratijas... Anda que nos tratamos... ¿Sirve de algo? Ahora que no tengo algo equipado... Que es el collar de los insectos... Mola... Dagas o espadas... Me quedo con la daga... Ah... No... Vale, podemos personalizar a nuestros personajes La pregunta es ¿Tengo algo equipado o no? El enano no, el cazador de brujas Vale, voy a quitarme esto Para conseguir equipo ¿Qué más? Munición al completo Y tenemos que mirar el mapa Cambiar modo de juego Ah, vale Vale, vamos a empezar por ahí Hacer privada Porque quiero jugar Privada Quiero jugar yo solo Zola Aquí Vale Me voy a cambiar ajustes Pero lo ha hecho privada Bueno, vamos a empezar Ah, vale Ah, vale Es hora de levantar la alarma Y dar a la ciudad una oportunidad En chance Privada Jugar Le he puesto privada ¿Verdad? Ah Quiero hacerla privada Que no Y jugar solo Y jugar solo ¿Cómo se juega solo aquí? Vale Vale Al principio está privada Y solo No sé si puedo jugar solo Supongo que sí Skaven Skaven Vale Tenemos que avisar a todo el mundo De que nos están atacando Las ratas estas Skaven Ah, parece que hay problemas A la hora de Mostrar el juego Lo dicho Creo que es eso Que es una especie de Left for dead Nos van a enseñar a jugar o algo Vale Cementario Vale No sé si podremos entrar o algo Creo que no A las casas No podemos dormir No podemos dormir Hasta la alarma Estar A la torre Cuidado Están escogiendo Alla No te preocupes De un poco No te preocupes Pero no os No te preocupes No te preocupes No sé si hay cosas ocultas Supongo que no, pero bueno El mapa parece, pues sí que hay cosas ocultas Me quedo los sumanistros médicos ¿Dónde están? Ahí va ¿Tengo que pulsar algo para recargar? No, no Voy alternando entre una pistola y otra Vaya con la guardia Estamos liando unos a tiros Ahí va Pues eso, parece... No hay camino a entrar ¿Quién nos ha llevado a este lugar? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? No Empujar a un enemigo hará que centre su atención en ti Vale Para lo que digo, estamos aquí liándonos a tiros en plena dificilad Una metralladora Hmm bueno bueno la guardia está muerta toda de dónde han salido todas esas déjalo no, me queda poca munición hostia, ah bueno, que se han gastado los mías me queda poca munición bueno, entonces vamos a centrarnos con la espada ah, munición, eso es lo que quiero vale la tal's breath, stay sharp die, creature vale vale me he asustado me he asustado yo solo por culpa ¿por qué no son estos? creo que ha sido el odio del juego mira por un momento pensaba que era real me he asustado me he asustado creo que había oído golpes y era el audio del juego lo cual dice mucho a favor del audio del juego hay datos auriculares supongo o poco a favor mío repetimos la misión lo cual dice Pega, vamos No podemos descansar hasta que la alarma sea elevada ¡A la torre! ¡Los armas listas, Greg Barassi! Los Raqqis están en todo lugar ¡Eso en nuestro propósito verdadero! ¡Y no vamos a fallar! No sé cómo se usa... Vale ¿Cómo paso de usar esto...? Vale, ahí Don't relax, that's when they'll pound Eh, sí que puede usar la escalera, pensaba que no Almas con ataques penetrantes o apuntas a la cabeza ¡Seguilen, debemos deianear su avar Gradors! Bueno, si quieren estar decapitando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! Me había parecido ver un montón viniendo. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Hay un montón ahí? A ver. ¿Cómo puedo...? ¡Ahí! Estupendo, sin munición. ¡No! 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 Déjame curar. Ahí está nadie para bajar si alguien necesita. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Al sigilo? No sé hasta qué punto deberíamos ir con más sigilo. ¿Así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! bien muy bien ¡Vale! ¡Oh! ¡Hospias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha pasado! ¡Ah! ¡Caaron un enano! ¡Let's check it! ¡Suscríbete! ¡Venga, cógelo! ¿Qué? ¡Deja el barril aquí! ¡Vale! ¿Cómo? ¡Vale! ¡Con el gatillo! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? ¡Gracias! Los otros pueden hacer lo mismo ¡Corre! Nada ¡Ay mierda! ¿Justo ahora que me acabo de curar? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No tengo bombas ni tengo nada! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Aaah, dónde va! A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¡Mira que hay que tapar! ¡Mira que hay que tapar! ¡No lo saco de agua! ¿Cómo puedo esquivar? Parece que es la X. No, sí. ¡No! 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 ¡No hay aportes! ¡Mira, Dory! ¡Asasin! ¡Incidido! Vale, ¡Asasin! ¡Bien! 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 ¡Escuchad! ¡Eso es un arma! ¡Escuchad! ¡La ropa de ropa! ¡Has perdido a esas cosas! ¡No han ido mucho! ¡La ropa de ropa me atrapa! ¡Paraque Sigmar! ¡La ropa de ropa está muerta! ¡Paraque! ¡Defaenme! ¡Haz de aca de ese esposo o... ¡crotar el día de hoy! ¡Losotéos! ¡Hajha! ¡Cuidado! ¡Incidado, ja! ¡Paraque! ¡Cuchad, no hay que rompamos! ¡No hay que romperlos! ¡Dobre! ¡Champas! ¡Me compras! ¡Paraque! No hay puerta aquí, no. ¿Quién me ha atacado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si, la sigo yendo. Mira, ahí tiene algo para que alguien se cure. ¡Vamos! 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 ¡Ese se ha vuelto al otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la señal de la torre y rápido! ¡No tenemos tiempo para perder! ¡Eso sabía que estés en la isla! ¡Suscríbete! 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 ¡A esa altura es que era alguien sin darse cuenta que nos están invadiendo! ¡Qué pedazo! Hay más volumen que se exquisar del caos, ¿me entiendes? ¡Hay que fuera una entrada! Por aquí no pueden venir, ¿no? es que solo pueden venir por las escaleras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te he conseguido? Algo Vale ¡Buena! Pues esto es el juego Como he dicho, sí que parece un Left 4 Dead Pero con ciertos toques RPG Los personajes suben de nivel Podemos personalizarlo Conseguir equipamiento Mejorar la base Desbloqueando ciertas cosas Ciertos niveles, no lo sé Vamos a desbloquear la forja No sé qué más podamos desbloquear Pero bueno, está interesante el juego Lo único que es algo confuso Pero bueno Esto va a ser todo por hoy Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Y nos vemos en el King Y nos vemos cuando se juega un consagrón Por favor OBo Ya que ni siquiera Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!